Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Watford vs el Leicester City por la Rengen League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Watford empieza el partido de la mejor manera, con buenos balances en tantas defensas como en ataques, en los cuales va a tener iluminados situaciones de gol para que puedan ir por ahí, por las bandas, por los centros, por donde puedan ver que estudiar, que situación tiene el rival para aprovecharse y sacar provecho de ello. En cambio, para el Leicester, empieza mostrando su autoridad mental y emocional en el partido, pero no va a alcanzar, ya que en el final pierden a un jugador, o pierden por expulsión, por lesión, lo que sea, o por ejemplo en el partido, ya que en este partido el ganador va a ser el Watford. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.